El Coro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga viaja a Austria y a España. Este año celebra dos décadas de trayectoria artística y conmemora su aniversario con la fortuna de haber sido notificado como participante en tres concursos internacionales que se realizarán en julio de este año. En Austria, el Coro de la Universidad luchará por obtener premios en categorías para obras corales, clásicas, modernas y tradicionales, mientras que en España la competencia será en las categorías de coros mixtos, habaneras y polifonía. En los concursos compartirán escenarios con competidores de más de 50 países del mundo. Cabe resaltar que el grupo artístico estará en estos concursos como representante cultural de Santander, de Colombia e incluso de Latinoamérica, ya que en el certamen de Australia será el único y el primer participante proveniente de esta región del continente.